Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, con gusto y cariño, Toniel Zapata desde la ciudad de Bogotá. Estamos en la Filbo, en la Feria Internacional del Libro y nos hemos encontrado aquí en el pabellón 13 con una gran escritora, es su tercer hijo, su tercer libro que está lanzando por estos días que se titula La procesión va por dentro. Testimonios ya nos están hablando Fénix Tauvar precisamente de este maravilloso libro que lanza para toda Colombia. ¿Qué tal Fénix? Un abrazo para usted muy especial y bienvenida a la Superior Estéreo y también al canal OZ Producciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, por estar aquí en este espacio y no me voy a cansar de decir que a mí me gusta estar en estos espacios porque eso me permite ser más visible. Claro que sí. Bueno, arrancamos un poquito porque conozcan nuestros amables cibernautas. ¿De qué parte del país es Fénix y cómo se inicia en la literatura? Yo soy llanera, yo soy representante de la región llanera. Yo nací en San Martín Meta, me crié en Villavicencio. Y duré como 10 años viviendo en Tauramena, Casanare. O sea, soy hija adoptiva del Casanare. Uy, hay que ir por allá. No conozco los llanos. Súper chévere. De hecho, el Casanare ahorita está ofreciendo un turismo fenomenal. Fenomenal. El turismo está apoteósico. Muy bien. Bueno, ¿cómo se inicia entonces en las letras? Bueno, yo quería ser escritora desde los 14 años. A mí me inspiró una mujer, Margaret Mitchell. Ok. Y cuando yo miré ese libro y miré ese nombre ahí, yo dije, pues algún día mi nombre estará en la portada de un libro. Ya es el tercero. Seguro que sí. Y muchos años después. Porque lo que pasa es que también fui un poco indisciplinada. Y me sucedieron cosas. Fui víctima de la violencia. Fui víctima del maltrato en el hogar. Psicológico, físico. Y digamos que como que había apagado un poco ese sueño de querer ser escritora. Pero hubo un momento donde volvió a revivir ese sueño. Y empiezo a escribir. Y me acordé de la historia de Lulu, que es de las tres orillas. Y cada palabra que yo escribía sobre ella. Porque yo era una mujer muy quejeta. Me quejaba por todo, por las situaciones en las que yo estaba viviendo. Yo era vendedora ambulante. Vivía en una situación precaria, digamoslo así. Y cuando yo empiezo a escribir la historia de Lulu, yo empiezo a valorar más la vida. Que yo fui víctima del conflicto armado y la conocí a ella. Y ella era victimaria. Era una victimaria de los paramilitares. Pero cuando ella me cuenta su historia, yo entiendo desde dentro de mí decía, a pesar de que es victimaria, también es víctima. Y si yo logro salir, porque yo caí engañada de ese campamento paramilitar. Y yo decía, y si yo logro salir, fue una promesa que yo le hice a ella. Si yo logro salir, voy a contar esta historia. Y así fue cuando salí. Quince años después escribo sobre ella. Y de verdad que empecé a valorar la vida. Empecé a decir que sí. Que si yo tenía para un desayuno, otros no lo tenían. Que si yo tenía una cama, otros no lo tenían. Porque la historia de ellas es calofriante totalmente. Las tres orillas. Se valora todo, ¿no? Se valora total, absoluto. Yo valoro el hecho de estar aquí, el hecho de sonreír, de tener donde dormir, tener una casa, tener comida. Otros no lo tienen. Y mire que el estar en esta selva de cemento que le llaman a la capital colombiana, se siente ese orgullo de ser campesino, de venir de la tierra, del arado. Pero por supuesto. Fíjate nomás que en el campo lo tenemos todo. Yo no soy campesina, pero mis abuelos todos son campesinos. Claro. Y mi papá me contaba muchas historias sobre cuando él era pequeño, porque él también fue víctima de la primera violencia. Mi papá tuvo que ver cuando le mataron sus papás, cuando le mataron sus hermanos, cuando le amarraron una hermana y logró escapar a él apenas tenía ocho años. Y él me cuenta esa historia y vuelvo yo como a caer otra vez víctima. Yo decía, somos hijos de la violencia, heredamos violencia. ¿Hasta cuándo, no? Es cierto. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se da el sueño entonces de realizar su primer libro? ¿Con muchos tropiezos quizás? Pero un montón de tropiezos, se lo aseguro. Yo empecé a escribir y aún era vendedora ambulante y me vine para acá, para Bogotá. Y yo decía, pues aquí en Bogotá son las grandes oportunidades para ser escritora. Y yo recuerdo que con mi hija, que es la modelo de la portada, dormíamos en el suelo, aquí en Bogotá, en unos cartones que nos ha prestado, donde vamos a tomar la habitación en arriendo. Y dormíamos y nos arruchábamos las dos, pero a mí eso me daba más fuerza de seguir escribiendo. Yo me levantaba y con más fuerza, bueno. Y me tocó un portátil que prendía cuando quería. Hasta dos, tres días que no prendía, entonces me tocaba esperar. Pero yo escribía en un cuaderno hasta que el portátil funcionara. Y con mucho esfuerzo sí lo saqué. ¿Qué año corría? Eso fue hace ocho años. Este año está cumpliendo ocho años. ¿Reciente? En el 2014, pues. Es decir, en un lapso de menos de una década, ha escrito tres libros. Tres libros, sí. Ok. Tres libros. Pero yo te cuento que yo me estrellé contra esa realidad porque yo me imaginaba que yo tenía los libros y yo iba así. Soy escritora y todo el mundo quería, vení a esa escritora, vamos a comprarle el libro. No, a mí me tocó conquistarlos. Me tocó un trabajo duro. Y aparte, antes de publicar el libro, me tocó convencer a la gente para que me patrocinaran, para que me apoyaran, para yo poder sacar mis primeros ejemplares. Entonces, sufrí de bullying porque me decían que yo qué iba a hacer como escritora, que me dedicara a las arepas, que me dedicara a las empanadas porque eso era lo que hacía. Pero como yo había tomado una decisión, yo dije, lo que venga lo voy a enfrentar. No me interesa el bullying que me haga, pero yo voy a espallar. Hice caso omiso y seguí, seguí hasta que encontré. Mira ese nombre. ¿Cómo no? Lilia María Vega Siempre. Ajá. Porque yo prometí, no le prometí a ella, me prometí a mí misma y lo dije en una entrevista. Si 10 o 20 libros escribo, en los 10 o 20 libros va a estar el nombre de ella. Porque fue la única mujer que me apoyó cuando todo el mundo me dijo que no y cuando yo ya iba a archivar ese sueño de ser escritora. Ok, dice aquí. Lilia María Vega Siempre, Jason Soler. Gracias por ser mi cómplice en este nuevo proyecto. Bueno, Jason Soler es con la persona que trabaja ahorita. Vale. Háblanos un poco con todas de Lilia para destacarle precisamente el hecho de que le haya apoyado. Que eso en la vida de uno es un pilar fundamental. Exacto. Yo ya iba a archivar el sueño porque yo ya había como cortado todos los recursos. Y cuando un amigo llegó y me dijo, háblate con Lilia. Y yo tenía cierto temor porque Lilia María Vega en ese momento era la rectora del colegio José María Córdoba, Tauramena, Casanami. Y yo tenía cierto temor porque ella tenía, digamos, una fama de ser brava, de ser estricta. Y sí, ella es estricta. De carácter. De carácter. Pero como confundimos el carácter con otras cosas. Con el mal genio, con la soberbia y todas esas cosas. Sí, sí. Y resulta que cuando yo la llamé, me dieron el número y yo la llamé. Yo antes de eso, yo a ella le vendía lasañas los fines de semana y yo le vendía tortas de piña. Entonces, cuando yo la llamé, yo le dije, hola profesora Lilia, mire, habla con Penis. ¿Se acuerda la señora que le vendía lasañas cada ocho días? Dijo, cuénteme, mija, ¿qué le pasó que no me volvió a vender lasañas? No, lo que pasa es que escribí un libro, se llama Las Tres Orillas y estoy buscando a alguien que me patrocine. Es que todo el mundo me ha dicho que no, todo el mundo se ha burlado de mí. Y ella, yo me la imagino, ¿cómo así que escribí un libro? Que a mí una vendedora ambulante me venga a decir que escribí un libro, eso para mí es genial. ¿Cuánto necesitas? Yo le dije el valor y eso fue un viernes, me dijo, el lunes a las cuatro de la tarde tienen la plata. Yo estaba aquí en Bogotá, entonces le dije a mi hija, la mayor, que fuera y recogiera la plata a las cuatro en punto. Y esa primera edición con la cual ella le ayudó, ¿qué tiraje de libros sacó? Logré sacar, pues como estaba novata en ese tiempo, ahorita tengo toda la experiencia, 150 libros. Bueno, bastantes, yo estaba imaginando 100, pero fueron muchos. Oh, 150, pero eso yo regalaba libros, a mí me parecía que regalarme funcionaba. Sí, sí, sí. Hasta que alguien me dijo, no, Feni, no, por lo menos recogí la plata que te dio la profesora para que vuelvas a imprimir más. Claro, por supuesto. Sí, y ella, y eso que me patrocinó, me compró para el colegio en ese tiempo, me compró 30 libros. 30 libros, excelente. Y ya llega un segundo libro, del cual estaremos hablando en una segunda parte aquí. Para todos ustedes, quédense enganchados con el canal Oceta Producciones, que ya regresamos con esta valiente de las letras que nos acompaña en Corferias, en la Filbo 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!